Toda una familia del soconuscos intoxicó al consumir almejas, el saldo, dos menores muertos y un total de siete personas intoxicadas por consumir alimentos extraídos de la zona de Puerto Madero. La Secretaría de Salud Estatal estableció veda sanitaria por presencia de marea roja, exhortando a la población a evitar el consumo, cosecha y comercialización de moluscos bivalvos. La marea roja es un crecimiento de algas, generalmente no afecta a peces o animales acuáticos, pero sí afecta a los seres humanos que lo consumen, especialmente se da en moluscos, por ejemplo, almejas, mejillones, ostras, lo que conocemos como callo de hacha. Si un ser humano consume esos productos, pues va a presentar una intoxicación por esas algas. Una marea roja es una proliferación de distintas microalgas en cualquier cuerpo de agua y que tiene un efecto nocivo en los seres humanos. El personal de Protección contra Riesgos Sanitarios realiza el monitoreo de estas microalgas para la identificación de material tóxico. Generalmente los síntomas inician a los 30 a 60 minutos posterior al consumo de estos alimentos. Se caracteriza por presentar hormigueo en palmas, labios, cuello, en el rostro. Puede presentar disminución del nivel de la conciencia, sensación de que se le paralizan los músculos, hasta llegar al paro cardiorespiratorio en los casos más graves. El Laboratorio Estatal de Salud Pública arrojó un estudio en el que se denota que el agua del mar de esta zona contiene material tóxico, lo que significa que los moluscos bivalvos se encuentran por arriba de las especificaciones sanitarias. Lo ideal, si consumieron estos alimentos y están presentando estos síntomas, es acudir a un servicio de emergencia para darle la atención inicial y el manejo médico especializado. Se invita a la población a evitar el consumo de moluscos bivalvos. La marea roja no afecta a otros alimentos como camarones, cangrejos, langostas o pescados. Estos sí se pueden consumir sin ninguna contraindicación. Hasta que pase la alerta de la marea roja, no hay que consumir absolutamente ninguno de estos animales que ya comenté, o sea, mejillones, almejas, nada de eso. Los camarones, los peces, los crustáceos se pueden consumir de manera, pues, sin presentar ninguna sintomatología. En cualquier momento, en cualquier situación, pueden acudir aquí a la Cruz Roja para que se les dé la atención inicial, especialmente con estos síntomas y especialmente si consumieron estos alimentos. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.